Pero aquí es donde usamos, miren la calle de pescar, a ver ¿Qué nos dan aquí? Ok, tengo un pescado Tengo un pescadito ¿Y este? ¿Para qué lugares? Ah, no lo sé amigos, bueno ya encontramos Nuevos ítems, a ver este, ah mira aquí está Ah, es para el oso, y el oso Nos da acceso a esta área, miren Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video Yo soy amigo Razerge y les traigo Un nuevo gameplay aquí de este jueguito Llamado Pupedas, amigos, este juego Parecido a Granny, y pues en esta Acación ya tenemos disponible lo que es el nuevo Episodio, el siguiente, así es, el capítulo Número 4, que bueno, se titula Lo que es la cabaña del lago, bueno Ahorita vamos a comenzar, ah vale, han escogido Este mapa, perfecto, ok, iniciamos con el pie Derecho, vamos a escoger aquí lo que es A ver, enemigo, bot, player Ah, voy a botarle por un bot, que sea un bot Ahorita no sé por qué está pasando Que no aparece el cursor en la pantalla aquí en el juego Espero que se arregle ya dentro de la partida Bueno amigos, entonces van a necesitar, van a necesitar este Super gameplay, nos tocó luego, luego Aquí entrar en este nuevo mapa, bueno, no nos tocó También ser Puppet, le tocó Aquí a Mary, Mary y José Entonces, ahora se inicia, ah si, nos quedamos ahí va El oso, a ver que dice aquí Nuestro, ok, dice ¿Quién eres? Ah, ¿dónde estoy? Vale, está confundido el oso, dice No sé, no lo sé, simplemente Te he encontrado aquí bajo los árboles, inconsciente Dice, ah Se está ahí como quejando Dice, yo soy Research, ¿cuál es tu Nombre? Eh, nos acercamos al Osito aquí de peluche, dice No puedo recordar Oh, tiene amnesia Dice, bueno, no importa Eh, yo no puedo, ¿qué? Ah, no puedo Pernasar aquí mucho tiempo Dice que, este Haunted, ah, rayos, se pasó rápido Dice, Haunted Down Eh, ¿por qué? Ah, dice que me están buscando Sí, ya sé Ya habían los policías que nos estaban ahí Correteando Eh, no sé seguro Pero es acerca Sobre algo Sobre mí o algo así Bueno, llegamos, eh Ah, vale, estamos ahí en el lago En el lago En el lago Dice, por una razón Este lugar luce familiar Ah, bien Va recordando Dice, Let's Around Ok, demos la vuelta Tal vez encontremos algo Eh, que nos diga Dónde estamos Muy bien, amigos ¿Podemos explorar este nuevo lugar? Muy bien, ya está Vamos a buscar los objetos Aquí necesitamos El de la llave morada Bueno, va bien Llave rosada Ok, encontré algo Miren Tengo un fusible Vale Y una herramienta Uy, ahora que me llevo Bueno, voy a llevar la herramienta Creo que esta Hay que usarla aquí, ¿no? A ver Ah, que nos pide de este lado Está apagado El switch Pero no me pide nada Qué raro, amigos A ver, vamos a darle aquí la vuelta Uy, creo que hay que llegar por atrás, ¿no? A ver, de este lado Ah, miren Creo que por aquí hay un hueco, ¿no? Ah, no Pensé que había un hueco Bueno, aquí hay una flor ¿What? Una flor Ah, no la puedo tomar Ok Vale, aquí lleva la compañera Un martillo Y aquí dentro No pide nada Vale, hay un sótano Aquí en la casa Oh, vamos a explorar la casa A ver, por aquí Ok ¿Qué es esto? ¿What? Dice, necesitas La llave Ah, vale, son balas Tenemos el código Y unas llaves Hay unas llaves de este lado Oh, rayos Vale, creo que ya salió Puppet Oh, no Capturaron a una compañera Sí, aquí arribita La acabas de capturar Vale, estamos en un subterráneo Órale Ah, aquí está, miren Aquí está el fusible Ok Y, a ver, ¿dónde está la llave? La llave para poder, este Reparar esto Eh, yo llevo la llave Pero no sé dónde usarla A ver Vamos a ver por aquí No, aquí no hay nada Vale, vamos a ver de este lado Es que no me pone ahí Es que no me pone ahí el ícono Bueno, aquí está cerrado Vale, aquí hay algo Herramientas, miren Hay unos engranes Unos engranes grises Vale, vale, amigos Eh, no puedo abrir esto Está cerrado Está cerrada la puerta Oh, oh Ya está empezando a capturar A los compañeros Bueno Voy a regresarme por el fusible Porque aquí Creo que Nadie lo agarró Solamente yo lo llevaba Así que vamos a tener que Regresarnos, amigos Vámonos de vuelta Ahí voy Voy a tomar el fusible Estaba aquí junto Ah, sí, aquí en la banca A ver, vamos, vamos Y no, no vamos a pasar Oh, no, el enemigo Rayo, está aquí Aquí conmigo A ver Eh, no está el fusible Aquí está el fusible Perfecto Vale, tengo el fusible Eh, what ¿Hay algo? Ah, ya Esa es una trampa Una trampa que dejó ahí el enemigo Vale, pues me voy de aquí No, va a capturar Va a capturar A ver Voy corriendo Voy corriendo Yo llevo el fusible Vamos, amigos Escapamos Uh, no está siguiendo A ver Sí, ahí viene, ahí viene Ah, rayos A ver Me empuro, me empuro Voy a, este, a cerrar aquí la puerta No, no, no Oh, ¿qué pasó? What Pensé que había cerrado la puerta No manches Ala No, qué feo, eh A ver Ahora sí, ya Ya le cerré la puerta Me voy por acá Vamos a dar la vuelta Vale Y esperamos que se vaya el enemigo A ver ¿Dónde está? Que venga Ahí está, ya entró Vale, se fue por otro lado Creo que va hacia abajo, ¿no? A ver Había otro lado No, es que no puedo ir por acá Tengo que bajar entonces A ver Ahí voy Espero que no me salga Vale Sí bajó, sí bajó Pero Quién sabe por dónde se fue Ok, ahí no está Bueno, amigos Miren, ahí está Ahí está el fusible Perfecto Ya lo reparé Voy a llevarme aquí la llave roja Miren, prendieron los monitores Vale, aquí pasó el enemigo Bueno Me llevo la llave roja Y vamos a abrir la parte de arriba Supongo que ya se abrió la La puerta, ¿no? La que tenía el mecanismo A ver Vamos a checar por aquí Estaba ¿Dónde estaba? Aquí alante, ¿no? Vamos a... Oh, sí, ya tiene energía Miren Ya tiene energía Ah, se acaba de abrir Perfecto Se acaba de abrir, amigos A ver ¿Qué hay por aquí? Ah, nada más era para dar la vuelta Miren Vale, vale, vale Ya, ya lo entendí Y hay unos engranes Ah, ahí está el enemigo Ahí está adelante Bueno, aquí no nos pide nada Vamos a ver entonces Por aquí Ya no se fueron todos, ¿eh? Creo que está Está más grande este lugar, ¿eh? Está mucho Mucho Más grande A ver Ah, no puedo salir por aquí Rayos, ¿eh? Se ve que se está aquí muy enredado este mapa, ¿eh? Aquí hay una llave azul Bueno, aquí está la salida Vale, nos vamos Vamos a tener que explorar afuera en el mapa, ¿no? Ok, sí, miren Aquí hay más casas Bien, a ver ¿Qué es esto? Eh, vale Aquí está el muelle El muelle Acá adelante Nos pide otra cosa Vale, miren Aquí está el oso Ah, nos pide los engranes Y la gasolina Para escapar Bien, amigos Entonces me regreso Me regreso por el engrane Y nos pide también gasolina Bueno, vamos, este A regresarnos Por aquí, por aquí Que dejamos los engranes Estaban ¿Dónde? Aquí a la vuelta, ¿no? A ver Ah, aquí están No, ¿esto qué es? No, esto no es Los engranes estaban del otro lado A ver, era por acá Oh, rayos Es que está muy grande Y confunde mucho el mapa A ver Vamos a darnos la vuelta Vale, por aquí estaba el enemigo, ¿eh? Sí, estaba Acá de este lado Por aquí, por aquí Ahí está, ahí está el enemigo Se quedó trabado, creo Ya no se mueve Perfecto, vale Voy a tomar esto Y voy a salir por aquí Y ya vamos a ver si Aquí hay un atajo Es que siento que Recorrí mucho, ¿eh? A ver Ah, es por aquí Es por aquí, sí Miren Aquí está Ok, nada más dimos una vueltasota Bueno, es que es la primera vez que Este, tenemos este mapa Vamos a darle aquí Le dengrane Ahí está, osito, mira Toma el engrane Ah, no, es acá, es acá Arriba A ver Eh Ok, ya está Falta la gasolina Ok, amigos Falta la gasolina Y más por aquí ¿Qué hay? Uy, tenemos que llegar Al otro lado del lago Miren, también Hasta por aquí Ok, ahí la compañera lleva algo Una llave roja A ver de este lado ¿Qué? Necesitamos un switch Eh, por aquí Llave anaranjada Pero esa estaba en la primera cabaña ¿No? La llave anaranjada Creo que sí, eh A ver, nada más voy a regresar aquí arriba Aquí está Llave roja Miren Ahí está la llave roja Ok, ok Entonces Me rezo No manche No, aquí sí Este mapa Creo que sí lo hicieron demasiado amplio, eh Oh, no Entonces, vale Vale, si encuentro llave anaranjada O llave roja Me la traigo de una vez Vale, ahí está el enemigo Lo bueno que hay dos caminos Podemos irnos también por acá A ver, ahí voy Vale, ya lo este Ya lo aturdieron, eh Puso ahí que Veinte segundos Muy bien Entonces Vamos a ver por acá Dejé la llave de este lado, va A ver, espero que no hayan agarrado Oh, no Ahí está, ahí está, bien Me tocó Toma la llave Vale, me la llevo A ver, vamos a regreso No, aquí sí hace falta que Hubieran puesto un carrito O algo así Para ir más rápido Porque sí está demasiado lejos esto, eh Bueno Vamos a descubrir Qué misterios Nos esconde atrás De la puerta roja Vamos a ver por acá O también organizándose Con unos compañeros Con unos amigos Para más rápido Y este Porque sí está muy amplio, eh El mapa Vale, pues nos subimos Vamos arriba A ver Subo, subo Uy, creo que por aquí anda el enemigo, eh Escucho por ahí Qué anda Vale, ahí está Listo Ahí que estamos acá Llave verde Oh, no, llave verde En serio Tengo que llevarla Llave verde Falta que esté la gasolina, ¿no? No, ¿qué pasó? What? No, en serio Se salió Creo que ya no le gustó el mapa Ah, bueno amigos Vamos a volver a intentarlo Vamos a entrar a otro nuevo Ok, amigos Ya estamos en una nueva partidita Y, bueno Ahorita encontrar la verde rosada Miren Hay una calle de pescar What? A ver Me la llevo esta Tendremos que pescar en alguna parte A ver Vamos a llegar por aquí En el muelle Bueno, está la blanca Gasolina Y... Vale, vale Aquí falta una madera Ah, miren Ya la colocó Perfecto Pero aquí es donde usamos Miren, la calle de pescar A ver ¿Qué nos dan aquí? Ok, tengo un pescado Tengo un pescadito Y este ¿Para qué lugares? Ah, no lo sé amigos Bueno, ya encontramos nuevos ítems A ver este Ah, mira Aquí está Ah, es para el oso Y el oso nos da acceso a esta área Miren Órale Bueno, ahí está este La llave Necesitamos la llave navejada Y por aquí arriba Pues igual, ¿no? Está cerrado No voy a pedir la llave roja A ver Vamos a abrir esto Sí Sí nos pide la llave roja Ok Bueno, entonces Vamos a irnos otra vez de regreso Vamos a ver por aquí A ver de este lado ¿Qué hay? Bueno Aquí no había visto Esta parte Vale Aquí necesitamos el martillo Para abrir otro generador Vale Hay que repararlo ¿Nos pide otra cosa al fondo? No puedo ver Ah, vale La llave Miren Ahí está Ahí se ocupa el martillo Y la llave Muy bien Y de este lado A ver Vamos a aclarar bien el mapa De una vez Para ver si nos falta algo Pues ya regresamos acá Vale Aquí está Llave amarilla Muy bien Aquí necesitamos la llave amarilla Y es lo último ¿Va? Sí, vale Es el final del mapa Perfecto Entonces A ver ¿Qué hay adentro? ¿Podemos ver por dentro de la casa? ¿Qué hay aquí? Ok Llave verde Miren Ahí está Sí, se me hace que la gasolina Debe estar en la parte de arriba En el candado verde Que encontramos la vez pasada Entonces, bueno Vamos a apurarnos Voy a aterrizarme Si encuentro Ok, ahí va Miren ese Lleva la llave roja Pero le va a faltar Ya la llave verde Para abrir este Todavía El Este El armario ¿No? Bueno Voy a regresarme Voy a regresarme otra vez Vamos a ver por aquí ¿Qué hay? Ok, llave rosa Mira, aquí está Llave amarilla Ok, perfecto Tengo la llave amarilla Amigos Y entonces Vamos a abrir Este granero Que está aquí junto A la cabaña Vamos a apurarnos Que si no el tiempo Se nos pasa bien rápido Oigan Si es que este mapa Ahora sí exageraron mucho Y está demasiado grande Y lo peor es que no puedo correr ¿Eh? Aquí se haría falta Que pudiera correr uno Bueno amigos Pues ya Abrimos esto Y tenemos la llave verde Llave verde Ahora voy a subir Aquí arribita Para ver Esperamos que ya nos den La gasolina Vamos a checar Muy bien Ahí vamos Ahí vamos Ahí llevo la llave verde Miren Aquí voy Vamos Tenemos que liberar aquí El cajón A ver que nos dan Gasolina Gasolina por favor A ver aquí está Ah sí gasolina Miren ahí está Eh ¿Qué les dije? Que aquí estaba la gasolina Ya lo sospechaba Perfecto A ver ¿Puedo brincar por aquí? Ah no puedo Tiene cristal esa cosa Bueno vamos a colocar La gasolina Y pues ya nos regresamos Nos regresamos Para el otro lado Ah pero todavía hay que reparar Aquí junto Va Oh no viene Elmo No Elmo 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 Elmograni No Ven Elmo Elmograni Me quiere capturar No vamos a dejarlo Ok ya voy No En serio Pero estaba lejos No En serio No manches Y ya vamos avanzando Bien A ver por aquí ¿Qué han puesto? Han puesto lo que es Vale El engrane Falta la gasolina Y el oso Ya lo quitaron Oh sí ya no está el oso Bien perfecto Entonces Vamos a abrir la puerta Que está aquí junto A ver que encontramos Vamos a ver que este lado Vale Mientras Entramos Pero Uy no hay nada No hay ningún ítem No me acaba de entrar Uy no el enemigo Rayos Ah No manches Me salió justo en frente Ah el otro Pokémon Me captura eh Bueno aquí parece que ya Se llevaron todo A ver Una llave roja Bueno esta era para Para abrir aquí va Vale Este Necesitamos aquí la llave verde Llave verde Y el enemigo Bueno ya se fue Eh Vale Ah estoy en la puerta de atrás De la casa Bueno Ah también falta Abrir aquí no A ver falta Si ahí está la llave verde Bueno Y aquí nos pedía Que llave era La amarilla Ok ok Entonces me rezo Vamos a apurarnos Vale Acaban de noquear aquí A Puppet Bueno al enemigo Que sale en este capítulo Vale miren aquí la lleva El compañero Voy 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 La tengo que tomar Tengo que tomar yo La llave verde Tengo que ser el héroe Vamos 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 Ahí está Ya A ver Toma llave Ahí está Me voy Voy de aquí Me llevo la llave verde Adiós Adiós a todos A ver continuamos Ahora si voy a abrir la puerta Para sacar la gasolina Y ya Escapamos amigos Escapamos Ah no pero te falta la este La llave blanca va Si Te falta eso Bueno no importa Ahorita vamos a colocar la gasolina Bien nos quedamos justo Justo Creo que como la vez pasada No Creo que si Bueno entonces vamos a poner acá La gasolina A ver Bajo Uy que no venga el enemigo Que no voy a trollear Ok ya Vamos Vamos Eso es Vientos Vientos amigos Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ponemos la gasolina Ahí va Ahí va Ahí está Listo Gasolina Ah te falta la llave esta va La llave blanca No rayos A ver Este Que más falta Voy a tener que regresarme Este Faltó algo por aquí No A ver voy a regresar Miren por aquí este lado A ver Esto que es What Vale Está bloqueado esto Ah vale Hay que reparar la antena La antena que está aquí junto Nos falta aquí lo que es este El martillo Y Ah vale La llave de herramientas Ok Hay que buscar la llave de herramientas Vamos a buscarla A ver Quien la tiene Ah vale Este la tiene Miren Ya Va este Va aquí A sacar el código A ver Voy a este Voy a entrar Vale Lo han abierto Ok El código Ahí está Ahí está Toma el código Miren Ahí está Tiene la llave Miren todos Vámonos Vámonos Hay que lograr escapar Vamos amigos Vamos a por fin A salir A salir de este Nuevo episodio Ahí está Ya se libera No no En serio En serio Está ahí dentro Está aquí El enemigo Y va a estar aquí campeando Esperando Miren ya estamos todos encerrados Vale Vale A ver Ahí está Vamos 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 Rápido Aquí le voy a poner la llave No puede ser Y se va a caer el tiempo En serio No Aquí se hace falta la pistolita A ver No Ya lo capturo No A ver Voy a regresarme Voy a tener que regresarme A buscar la pistolita Porque así Aquí nos va a hacer falta La necesitamos para poder noquear aquí A Puppet Y poder pasar No está aquí Llave roja No está amigos No está No está La pistolita ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿Qué vamos a hacer entonces? Si no podemos escapar No Esto ya se complicó más Este No Aquí hay que regresarse No A ver Ya habrá noqueado Espero que lo hayan noqueado O que se quite ahí Del barco Porque si no No nos va a dejar Ah vale Ya está Ya está amigos Ahí vamos Ya es Ya abrieron aquí Vamos Adiós Ya hicimos el escape Oh vale Mira está el osito Dice Está El proceso ¿Qué? ¿Listo? Oh Son unos científicos Miren Sí señor Todo está Listo Experimentaron con el osito Dice No Por favor No lo hagan No ¿Qué le van a hacer? Ay Perdió un ojo No manches Dice Teddy Tú eres mi último experimento No puede ser Es Teddy Ah vale Este es el osito de Abelardo ¿No? Creo que sí Dice No Los traumas No Dice ¿Qué está pasando? Ya recordó aquí Teddy Dice Yo recuerdo Sobre mi pasado Y mi nombre Ah sí Ya se acordó Teddy Dice Mi nombre es Teddy Sí Es el osito de Abelardo Creo que me acuerdo Que él traía un osito Con el que se dormía antes Y se quedó En continuación Amigos No manches No puede ser Se quedó muy bueno Este nuevo episodio Estuvo interesante Y bueno amigos Pues ya Vamos a terminar Hasta aquí Este nuevo capítulo La verdad es que Estuvo muy bueno Vamos a ver Cómo continuar Para el siguiente Lo que es gameplay El capítulo número 5 Y bueno amigos Espero que este nuevo video Les haya gustado Denle manita arriba Si les gustó También escúrense al canal Y recuerden Activar la campanita Denle notificaciones Para que llegue Un mensaje Que es que suba Un nuevo video Yo soy AmigosRacearch Nos vemos Hasta la próxima